Freak, DJ Whitney, México, Sailor Boys, Venezuela pa', la casa del club la noche fue tan perfecta y llegó la mañana maldito el tiempo se fue rápido y quedaron las ganas Si yo te quiero de otra vez, dame la deyer Mami, contigo vacila en tu casa y мужчины citan allá si yo te quiero de otra vez, dame la deyer Mami, contigo vacila en tu casa y мужчины citan allá Y yo te quiero de otra vez, dame la vez de mami Contigo vacila en tu taca y me sentí mal Contigo vacila en tu taca y me sentí mal Si te has tomado, estás arrebatado Tal vez no me contestas porque tienes algo al lado Baby pero yo sé, tú te también No puedo olvidarse de que ya ves Donde maté toda tu bellaquera Entonces que no estabas soltera Agarramos el camino pa' la felicidad Yo venía manejando y yo te quería dar Bacchamos el carro en plena carretera Y luego nos pasamos el asiento de atrás Agarramos el camino pa' la felicidad Yo venía manejando y yo te quería dar Bacchamos el carro en plena carretera Y luego nos pasamos el asiento de atrás La noche fue tan perfecta y llegó la mañana Maldito el tiempo se fue rápido y quedaron las ganas Y yo te quiero de otra vez Dame la verde mami Contigo vacila en tu taca y me sentí en Miami Y yo te quiero de otra vez Dame la verde mami Contigo vacila en tu taca y me sentí en Miami Free me DJ Dh19 Mexico Sailor boys Venezuela pa' La plaza del bajo La plaza del bajo Ch 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 L Ch Ch